El Forestal ha sido instituido por nuestro Presidente de la República, Luis Enrique Peña Nieto, a partir del año 2014. Y este evento es un reconocimiento al trabajo respetuoso, al trabajo comprometido, al trabajo de los combatientes forestales en el país. Los combatientes forestales de México, y entre ellos los de Colima, y me estoy hablando de todos los combatientes forestales de la CONAFOR, del Gobierno del Estado, de los municipios, los de protección civil, las brigadas rurales que están allá en la comunidad protegiendo sus recursos naturales, los dueños de los terrenos forestales que se han sumado a este combate. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy peligroso. Quiero decirles que en el 2017, en este año, tan solo en los estados colindantes, en Michoacán y en Jalisco, tuvimos el deceso de tres compañeros que murieron en combate de la defensa de los árboles del planeta y del país. Quiero decirles también que aquí en Colima nos ha ido bien en este 2017. En el año 2016 tuvimos 84 diseños forestales, curiosamente los mismos que tuvimos en 2017, pero tuvimos el 67% menos en superficie afectada, que al final de cuentas es lo que nos interesa combatir, que sea menos superficie. El año pasado tuvimos 6.000 hectáreas afectadas, hoy tenemos 2.000, 4.000 hectáreas menos. Esto no es obra de la casualidad, y hay que reconocerlo el día de hoy, esto es obra de la coordinación que los tres niveles de gobierno tuvimos para combatir estos incendios. Los combatientes de las brigadas rurales, los combatientes del gobierno del estado, los combatientes de la Comisión Nacional Forestal, los integrantes de protección civil de los 10 municipios del estado, y también ahora tuvimos el apoyo de los mismos poseedores de los terrenos que tuvieron mucha participación en estos eventos. Los 10 ayuntamientos también reconocerles su trabajo y su coordinación. Y esto no es el que haya obtenido 4.000 hectáreas menos.